divisiones divisiones y más divisiones y ya sé que las estás viendo en la escuela y también que estás batallando además los papás luego me andan diciendo cookies ayúdanos con las divisiones y pues aquí está hemos hecho este vídeo pero esta división como te darás cuenta tiene un punto decimal en el divisor este es un caso en particular porque el punto decimal luego te lo puedes encontrar a lo mejor únicamente en el dividendo o en ambas partes así que afuera de la casita o adentro de la casita o en ambas partes así que este es un casito si tú quieres ver los demás escríbeme lo en los comentarios de este vídeo para que yo esté checando y me ponga a trabajar ok vamos a ver esta entonces donde el punto decimal se encuentra afuera o se hace en el divisor y para quitar este punto decimal y empezar a resolver todo nuestro ejercicio lo que vamos a hacer es moverlo pero lo vamos a mover hacia la derecha así que vamos a ver cuántos espacios es una posición dos posiciones y ya lo quitamos de aquí está ya no existe nos queda 231 pero tienes que poner mucha atención porque debemos hacer exactamente lo mismo con el número que tenemos dentro se hace el dividendo aquí tenemos el punto en el último espacio hacia la derecha y vamos a recorrerlo dos posiciones así como acá hacia la derecha y esos huequitos que nos quedaron los vamos a rellenar con unos enormes ceros aquí nos quedan dos ceros porque movimos dos posiciones que fue lo que requerimos así que ya que tenemos este 231 entre a ver 66 mil 500 ya podemos empezar a resolver este ejercicio para empezar y que esto sea súper sencillo yo anoté la tabla de multiplicar del 231 acá bajito del 1 al 9 y con esto tengo todo listo para que me salga muy perfecta mi división así que vamos a iniciar acá tenemos el 231 que es un número de tres cifras por lo tanto en la parte de adentro de la casita voy a agarrar las primeras tres cifras de izquierda a derecha entonces cuántas veces cuántas veces cabe el 231 en el 665 pues para eso me apoyo de mi tabla de multiplicar y busco un número que se acerque al 665 sin pasarse así que no puedo agarrar el 693 tengo que agarrar el 462 que es la multiplicación de 231 por 2 es el resultado así que este 2 que tengo aquí lo voy a anotar arriba de el 5 y 231 por 2 es igual a 462 y voy a anotar este número aquí abajo del 665 esto se va a restar y el resultado lo voy a anotar aquí abajo si tú haces esta operación el resultado es igual a 203 lo anotar aquí abajo y mi siguiente paso importante es fijarme que pues éste obviamente no cabe en el 231 hay que irnos a la siguiente posición y bajar el número que esté aquí y ponerlo a un ladito de el 3 en este caso así que este 0 lo voy a bajar acá y lo vamos a escribir muy bonito aquí y ahora si me vuelvo a preguntar cuántas veces cabe el 231 en el 2030 pues hay que apoyarnos acá en nuestra tabla de multiplicación buscamos 2030 estaría el más cercano es 2079 pero se pasa así que me tengo que ir 1 antes y sería la multiplicación 231 por 8 es igual a 1848 así que vamos a anotar este 8 acá arribita de el 0 que acabo de bajar lo anoto y 8 por 231 es igual a 1848 lo anoto abajito de mi número porque lo voy a restar si tú haces esta diferencia el resultado que vamos a obtener es igual a 182 de nuevo ya viste que este es más chiquito obviamente por lo tanto tenemos que bajar otro número si es que hay en este caso si hay un 0 así que lo voy a bajar vamos a hacer una flechita para que no nos confundamos y vamos a anotar un 0 aquí este es el 182 y de nuevo me voy a preguntar cuántas que veces cabe el 231 en 1820 vámonos a la tabla de multiplicar y el que más se acerca pudiera ser el 1848 pero se pasa así que no lo podemos agarrar nos vamos a ir al de arriba que es el 7 lo vamos a anotar aquí y el resultado de la multiplicación lo voy a poner acá bajito que es igual a mil 617 vamos a hacer esta diferencia y el resultado es de esta es 203 lo voy a anotar aquí y pues obviamente sigue estando más chiquito que nuestro divisor ya no hay más números que bajar así que aquí se ha terminado nuestra división así de fácil entonces el resultado es 287 que aquí lo tenemos con un residuo igual a 203 así de fácil se resuelve esta división y tú también lo puedes hacer muy fácil es tu turno ahora resuelve este ejercicio y escribe el resultado en los comentarios